Y las manos bien arriba haciendo palmas para la gente de Jujuy, Galamarca, a los corzos también ahí, carnaval de Santa Jujuy, entre Río, y esto dice, vamos a ver, la tapa del acordeón, eso, hacemos palmas ahí en casa también, cantamos con que dice, como? Precisamente ahora que tú ya te has ido, me han dicho que has estado engañándome, porque de pronto tienes tantos enemigos, porque tengo que hablar disculpándote, entonces está en mi tienda, por favor defiéndete, Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad, es una pena siempre seguirás doliéndome, y ahora dime mi amor, quien te va a defender, miénteme, como siempre, por favor miénteme, necesito creerte, convénceme, miénteme, Con un beso, que parezca de amor, necesito creerte, culpable o no, para todos los culpables hacemos palmas ahí en casa también, dale, Y las palmas arriba, a la Santiago del estilo, a la Curecó, también presidente León, Agostina, mi amor, única en su estilo azul, la dama de la cordeón, Tengo ya derecho a retrasarte, nada, pues nada queda ya de ti, de mi viaje, con las palmitas y las palminas, vamos, Qué pena nuestra historia, pudo ser fantástica, y ahora dime mi amor, quien te va a defender, miénteme, como siempre, por favor miénteme, necesito creerte, convénceme, miénteme, con un beso, que parezca de amor, Últame, necesito creerte, convénceme, con un beso, que parezca de amor, y no me sirve si no veo las palmas arriba, a la gente de Catamarca, El índice de Gatamago es viva Barcelona